¡Suscríbete al canal! Decir que estamos listos es poco, estamos preparadísimos para lo que se viene a continuación, un partidazo a Argentina contra Portugal. Y bueno Mario, ¿qué esperar para el partido de hoy? Es cierto, es un amistoso, pero ambos técnicos, ambos equipos requieren también de presentar una idea de juego. Sí, de mostrar algo de todo lo que han ensayado durante estos días. Esperemos, esperemos ver un buen... Acá están los representantes de la ilusión argentina en el partido de hoy. La flexibilidad de este modelo es lo que cabe resaltar a partir de este dibujo inicial del 4-4-2, la distinta variante que puede tomar a medida que avanza el partido. Pero así arrancan, no creo que así continúen a medida que avanza. Me encanta venir a relatar partidos a este estadio Mario, tiene unas sillas comodísimas. La verdad que el partido se ve espectacular. Este es el equipo titular de la selección portuguesa. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Estos intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Ha tocado la albiceleíte, se pone en marcha el partido. Marcos Acuña. Juan Foyt. Leandro Paredes. La tiene Sergio Acuero. Astro Boyd de Bala. Rodrigo de Paul. Marcos Acuña. Qué bien que le ha quedado la pelota. Tranquilamente podría hacer algo cualquier profesor de cualquier universidad, de la mejor universidad del mundo. Pero pararse frente a sus alumnos y preguntarle, defínanme con una nueva palabra a Leo Messi. Invéntense una definición para Leo Messi. Es imposible. Es que parece que se ha dicho todo. Hay que inventar algo nuevo para definirlo. Messi es de esos jugadores que no le tenés que decir dónde tiene que jugar, porque te ocupa cualquier plazo de campo. Por la derecha, por el centro, por la izquierda, bajando a ayudar a sus compañeros. Dejále que sea feliz con la pelota usted. Ojalá que hoy encontremos esa versión de Cristiano Ronaldo. ¡Esto es para ganarlo! ¡Ahí está Cristiano Ronaldo! Define con maestría, demuestra, por qué está a la altura de esta competencia. ¡Gol! ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡Cristiano Ronaldo! Yo ya no había dado cuenta, Fernando. ¡Cristiano Ronaldo! entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Dybala Lionel Andrés Messir han llegado muy bien a quedarse con la pelota va a alcanzar esa pelota esta jugada puede terminar en gol ahí le queda y puede ser, puede meterla sin problemas el balón por el artiro Danilo Pereira Bruno Fernández muy buena defensa le sacó el balón y ni cuenta se dio ojo que se puede venir la contra Leandro Paredes Juan Foy Paredes Germán Petzela esa pelota es buena, cuidado venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón posibilidad de la contra, ojo muy buen balón a la espalda de la defensa atento que esa bolcha le cayó a Cristiano se viene y se viene Leandro Paredes Dybala Rodrigo de Paul Kun Agüero y este chico no la quiere prestar sigue con la pelotita atada quieren abrir esa defensa que buen juego de tuque y tuque Grompossi puede ser Bruno Fernández esta pelota le corresponde al conjunto argentino desde la banda Marcos Acuña Dybala Leandro Paredes Rodrigo de Paul Rodrigo de Paul João Motinho Gonzalo Guedes ahí está Cristiano Rafael Guerreiro Bruno Fernández y ahí está el equipo agazapado esperando al contrario Ricardo Pereira y si viene desde ahí había peligro y lo desarmaron ahí nomás João Motinho jugamos 120 segundos más de fútbol en este Ricardo Pereira sigue adelante buena conducción ha llegado bien el juego del contrario suena el silbato del final de la primera parte con ventaja mínima para un equipo en ese momento son los que quisiera bajar convertirme en hombre invisible y entrar al vestuario para saber que dicen los técnicos yo creo que el equipo ganador a pesar de que no se está jugando bien lo ha merecido lo ha merecido porque las oportunidades las ha creado pero el otro es y bueno sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo Ricardo Pereira en el toquetillo de pelota quieren abrir el espacio claro si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside danilo pereira levantada Joe Botiño ahí se viene y se se libera claro Gonzalo Guedes dispara viene el toquetillo Juan Foy Rodríguez Leo Messi juega por el carril de afuera sigue ganando terreno con la pelota con ella Pablo Dybala danilo pereira de aquel más 30 minutos le queda en el partido ya se lo queda el portero esto lo grito esto lo grito esto lo grito un gol otro gol más resultado cómodo para ellos es que se juega mejor cuando el gole de diferencia y Fernando esta jugada normalmente tiene que terminar en goles la jugada preciosa y la definición exquisita y conecto la pizarra 2 a 0 con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce cambio nuevamente una pelota el compañero no regala una abre la cancha gran centro la verdad que están mostrando un nivel muy bajo se están llevando un resultado muy negativo y el equipo ha sido un desastre ya entramos en los últimos 20 minutos de partido es un artista con la pelota atento que se viene Portugal ojo con la que se viene Caetorolibro argentino ambos técnicos necesitan modificar lo que tienen en el campo Leo Messi Di Bala Marcos Acuña han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores a ver aquí ataquen vengan vengan Juan Foy se viene atacando no está solo Giovanni Lochinzo Leo Messi Rodríguez toca y toca por los costados quieren buscar un espacio sin problemas el balón para el arquero caminando a ver si se ponen de acuerdo y le dice quienes son sus compañeros por favor ojo que tiene la bocha de Portugal llega bien y lo puede hacer buen rechazo que buen anticipo Bruno Fernández nuevamente con Bruno Fernández Juan Foy Giovanni Lochinzo Rodríguez Marcos Acuña lateral como resultado de ese cabezazo se viene cambio en la selección argentina Cuna Güero Buincintra ¡Qué vuelo del arquero! han adicionado tres minutos más al juego Bernardo Silva va a alcanzar esa pelota esta jugada puede terminar en gol por ahí está vuelvo para meter el centro Silva final final del partido Gana Gana teniendo la posibilidad que le ofrece la vida de entrar a la cancha a disfrutar del fútbol profesional a vivir de este juego y su equipo además lo necesitaba que le ofrece a disfrutar a disfrutar de este juego